En la entrevista mía del otro día al Gerald Tribune, en la que hice, yo volví a repetir que efectivamente España está comprometida con lo que es una ruta, una jugada ruta de reducción del déficit público y con las reformas económicas. Y que ya se han puesto de manifiesto y están absolutamente comprometidas en lo que son los compromisos de España con el procedimiento de déficit excesivo y con lo que es el semestre europeo. Es decir, que los compromisos de España, tanto desde el punto de vista del ajuste presupuestario, están clarísimamente definidos y también desde el punto de vista de lo que son las reformas económicas. Por lo tanto, en principio, es muy importante tener en cuenta que España va a cumplir sus objetivos presupuestarios independientemente de lo que sea la intervención del BCE en los mercados. El compromiso de España con lo que es el ajuste, con lo que es la consolidación fiscal, es absoluto, es total. Y por lo tanto, eso es lo que de alguna forma se tiene que tener en consideración y lo que han tenido en consideración, lo que son nuestros socios europeos, se ha puesto de manifiesto por parte de la Comisión, se ha puesto de manifiesto ayer por parte del presidente del Consejo y por parte de nuestros socios. Y ahí es donde está el esfuerzo desde el punto de vista de los compromisos de España. Nadie está negociando ningún tipo de ajuste o de compromiso adicional.